bienvenidos espero que estéis muy bien nos vamos a hacer tres mojitos deliciosos rápidos y muy fáciles de hacer en una copa yo voy a usar una copa de vaca voy a usar el vaso que os dé la gana alto bajo ancha del que os dé la gana vosotros media lima en tacos en cada uno de ellos muy facilitos voy a poner esto aquí con vuestro permiso mortero aplasteis un poco vamos a potenciar el toque de lima con 15 mililitros de jugo de lima 15 mililitros muy fácil y todo ella veis vamos a coger hojas de hierbabuena o menta unas hojitas 7 8 en cada uno de ellos las echáis 7 8 hojas de menta o hierbabuena con permiso esto mezcla es un poquito con mucho cariño con mucho cariño un poquito no destroce las hojas no hace falta pegarles una paliza nos vamos a ir con un ron blanco le vamos a echar 50 mililitros de ron blanco y y y y y y y y y Hielo, hielo roto, hielo picado, hielo en cubitos, lo que os dé, más o menos hasta la mitad de la copa. Por ahí, muy bien Barman y lo estás haciendo muy bien, así, muy bien, más cositas. Este lo vamos a rellenar con un refresco de sandía, la marca que os dé la gana, fijad aquí podéis combinar un montón de sabores. Entonces, refresco de sandía, por eso no le echo azúcar, ya lleva el azúcar de refresco, ¿de acuerdo? Este lo vamos a rellenar, le voy a echar un poquito más ahí, que no le falte, con un refresco de uva. Mirad qué sabores más divinos, y colores, y colores. Esto lo puede hacer cualquiera en casa, es de lo que se trata. Que sean facilitos de hacer, y esté al alcance de cualquiera. Y vamos a usar un refresco de naranja para el último. Ahí, me voy a poner cómodo, por aquí, por este lado, un refresco de naranja. Mirad qué cositas más fáciles, más rápidas de hacer, y quedáis divinos. Hojita de ramita, de hierbabuena, o menta, como tiene que ser. Ahí. Aquí, divino. ¿Queréis ponerle removedores? Les ponéis removedores, ya como vosotros, como a vosotros os dé la gana, ¿vale? Eso ya, cada uno, que haga lo que quiera. Si queréis poner un removedor, para que lo mezclen, y si no, los dejáis ahí. Pues ahí tenéis tres mojitos, que a mí me parecen espectaculares. Espero que os gusten, que los disfrutéis, y sobre todo, el ingrediente más importante. No os olvidéis nunca. Ser felices. Ser felices.